¡Uh! 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 ¡Me persigue la policía! ¡Un gato! ¡Pum! ¡Adiós! ¡Ey! ¡Camión! 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 ¡Se me va el camión! ¡No! ¡Auxilio! ¡Me está persiguiendo la policía! ¡Sálvame! ¡Uh! ¡Solamente hay dos cosas que odio en esta vida! Una, las papas sin katsu y otra, la gente que tuitea en la calle. ¡Prohibido tuitear! ¡Prohibido tuitear! Está prohibido tuitear. ¡Quiero tu moto! ¡Dámela! ¡Uh! ¡Tengo una moto! Caballito Caballito No, mi boto Oye, 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 oye Ey, ey, ey Genial, siempre quise ser Microbucero ¿Dónde está mi música de Microbucero? Mi música de Microbucero, ¿dónde está? Ponemos música de Microbucero, por favor ¡Gracia! Música de Microbucero Señores pasajeros, por favor, tengan ¿Qué? ¿Está vacío mi Microbús? ¿Pero qué rayos? ¿Por qué está...? ¿Qué onda, chavo? Levántate de ahí, levántate de ahí Lleme su bici, señora ¿Bici? ¿Bici? ¿Bicicleta? ¿Bicicleta? ¿Qué onda? ¿Bicicleta? ¿Bicicleta? Sí ¡Bicicleta! Ahora sí Mi moto, mi moto, mi moto, mi moto ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡No! Pasajeros, por favor Tengan a bien guardar la calma Que yo sé conducir, ¿saben? Sé conducir Microbús, no se preocupen Sé conducir... ¿Por qué está tan chiquito mi volante? Se supone que los microbuses siempre traen un volantote grandote ¿Qué onda? ¿Qué dice la vida? ¿Esperando el camión? Señora, señor... ¡Señora! ¡Le estoy a...! ¡Señora! ¡Le estoy hablando! No sé... ¡Por grosera! ¡Tenga! ¡Oh! ¡Dinero! ¡Oh! ¡Cuidado! ¿Por qué todos estos babosos van en contra? ¿Qué les pasa? ¿No saben conducir o qué? ¡Fíjense! ¡Van en contra, Chihuahua! ¡Fíjense! ¡Pf! ¡Pola de mensos! ¡Van manejando en contra! ¿Qué les pasa? ¡No puede ser posible! ¿En qué se va a convertir esta ciudad con tanta gente manejando en contra? Que onda chavo Párate de ahí Párate de ahí Corre, corre como nena Corre como nena Que buena librada Me persigue la policía Me persigue la policía Quítense, quítense Quítense Quítese usted No Damas y caballeros pasajeros Gracias por viajar en Epsilon Autobuses Center Gracias, gracias Quítense Aprende a manejar, aprenda a manejar señora Aprendan a manejar Chihuahua Bueno, aquí es su parada señores, bájense por favor Que se bajen Dije Ah, pero con una fregada Sí, mueve las nalguitas, perrito Mueve las nalguitas, perrito Tómela Ah Una patada al perrito Una patada al perrito Patada al perrito Sáquese, perrito Ah, pobrecito Ah, pobrecito Uop, uop Uop, uop Con permisito Con permisito Gracias Gracias y con permisito, eh Con permiso Con permiso Con permiso Con permiso En mi bicicleta de montaña Conquistaré Conquistaré la cima Conquistaré la cima Sí llego Sí llego Tengo que poder llegar Sube Sube, mono Sube Sube, tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú puedes Tú Tú Sí puedes Oh Lo logré Lo logré Subí a la cima de la montaña Va para el centro ¿Quién va para el centro? ¿Quién va para el centro? ¿Tú vas para el centro? Súbete Te invito Oh 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 Me balasean Me balasean Auxilio Oh No se preocupen Yo los protejo Yo Oh, no Rayos Me persigue Oh Oh, mi camión nuevo No, dejen mi camión nuevo Dejen mi camión nuevo Por algo se llama Bicicleta de montaña Uh Uh Estoy en mi Uy ¿Qué fue eso? ¿Conejito? ¿Conejito? ¿Estás bien? No Maté un conejito ¿Conejito? Ah, ya se desapareció Ese conejito Oh, no Oh, no Oh, no Oh, cuidado señora Quítese Oh, no Oh, no Me están persiguiendo Atropellando conejitos No hay mejor ejercicio en la montaña Que atropellar conejitos en el monte En tu bici de montaña Súbale ahí lugares Súbale ahí lugares Súbale ahí lugares ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Se sienten a gusto viajando en mi camión? Qué bueno Qué bueno Qué bueno que estén a gusto Qué bueno Que estén a gusto señores pasajeros ¿Eh? Muy bueno Oh, oh, oh Se descontrola Se descontrola Oh, oh 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 Venadito Venadito Venacamenadito Cazador en bicicleta Perrito Perrito En la profundidad de la jungla urbana Epsilon se preparaba para atrapar a su presa ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo sé que está por aquí Allá va Allá va Epsilon persigue a su presa Persigue a su presa Un pequeño Pug de 3 años y medio Aproximadamente 5 kilos Y se prepara Apunta Y Pug Presa atrapada Ah, ah, ah Ese perro es inmortal Ah, 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 ah Murió 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 Hola Súbanse al camión Gracias Súbanse al camión Gracias, gracias, gracias Uh, uh Caballito Uh Oh, perdón, perdón, perdón Perdón Fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Uh, uh, uh Venado Venado Ah No No, no Ah, ah 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 Bueno, estoy a salvo Estoy a salvo Ah, ah Ah, ah No No se preocupen, señores pasajeros Todo está bien Todo está bien Todo está bajo el control Todo esto es parte del viaje cotidiano De este camión ¿Saben? Me hablan por teléfono Me hablan por teléfono Pero no puedo hablar por teléfono En horas de trabajo ¿Por qué? Estoy bien Estoy bien No me pasó nada No me pasó nada Brinco Brinco Uh Oh Cuéllate, niña Vamos por teléfono No Tu camión Toma 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 Tomala Tomala ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? ¿Qué estás buscando? ¿Quieres pleito? ¿Quieres pleito? Dime si quieres pleito Ah 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 ¿Quieres pleito? Ah ¿Quieres pleito, eh? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Se llevó mi camión? ¿En serio? ¿En serio? ¿Te llevas mi camión? Pues mira Pues mira Uh Ve lo que te pasa por llevarte mi camión Nadie se roba mi camión, ¿sabes? Nadie Nadie se roba mi camión Nadie 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 se roba mi camión Nadie 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 se lo roba ¿Y ustedes por qué no recuperaron mi camión? ¿Por qué no? No Mi camión Mi camión